El actor Fernando Luján falleció este viernes en su casa en Puerto Escondido, Oaxaca, informaron medios de comunicación y en redes sociales. El actor, una de las máximas figuras del cine y la televisión en México, destacó por su actuación en telenovelas como Los ricos también lloran, Mirada de mujer y en películas como Cuando los hijos regresan y Hombre al agua. En fecha reciente fue hospitalizado de urgencia debido a una crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.